Chicos de la ventana de Diosio, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que no nos vemos, pero el día de hoy estamos en un lugar muy especial, como siempre, lugares especiales para ustedes. El día de hoy estamos en el... es la Bugambilas, la verdad no recuerdo bien el sitio, y estamos escuchando diferentes bandas locales que están haciendo el telón a una banda que viene de Lima, que es Olaya Sound System. Esta banda, en lo personal creo que toca un poco de música, reggae, cumbia, y vamos a ir a ver que hace la entrevista, ¡vamos! Chicos de la ventana de Diosio, ya estamos aquí con los chicos de Olaya Sound System, y aquí estoy con Lorenzo, bueno, voy a dejar que ellos se presenten, ¿ok? ¿Qué tal amigos? Aquí Lorenzo Solesi de Olaya Sound System, al lado de Mateo Bonora y de Carlito Morales, la gente de Olayera, que hemos llegado a Tacna con muchas expectativas. Esa es, esa es, la gente está muy animada para escucharlos, especialmente yo, soy un fan de ustedes, me la han pasado toda la semana, y la semana pasada escuchando su música en Spotify, que está de puta madre, de puta madre. Dígame, ¿qué tal la segunda vez que están aquí? ¿Qué tal la experiencia? La verdad que, la verdad que la ciudad de Tacna, la vez pasada que vinimos nos recibió increíble, con mucho amor, con mucho cariño, así que cuando nos dijeron para regresar, no la pensamos ni un segundo, y sí hemos venido, y la verdad que el concierto está muy lindo, las bandas que están tocando están bravazas, y hemos preparado un set especial para hacerlo poner a gozar a todo el mundo. Y lo peor de todos es que lo puedo entender, tanto dolor tan fácil no puede desaparecer. Criminales, se reparten en el país, solo tienen más esclavos, tú le vas a servir. Criminales, se reparten en el país, Solo tienen más esclavos. ¿Depertar? Claro, claro, claro. Yo los estoy escuchando recién dos semanas. Igual yo sé que Henry tiene una entrevista contigo, cuando tú viniste solo me parece. Él es Henry, claro, ve. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Se olvidó. Claro, tiene una entrevista contigo. Henry, que no se baraja Henry. ¿Cuál es su canción favorita de Olaya? Ya, ¿cuál es su canción favorita de Olaya? Vive bien. Vive bien, dice. Ah, bueno, él tiene más puntos que yo, él hizo su tarea, él hizo su tarea. Bueno, bueno, chicos, otra pregunta que tengo con ustedes. Mira, yo estaba escuchándolos, y la verdad el género de música que yo siento ustedes es como que, no sé si estoy mal, corríjame, es cumbia con reggae. ¿Y en reggae, los dos, está bien? Sí, definitivamente, entre la fusión de géneros y de sonoridades que le metemos a Olaya, hay una gran presencia de lo que es el reggae, que es una música que es muy importante para nosotros, desde que comenzamos a hacer música, y la cumbia también, ¿no? Pero lo que buscamos hacer es un sonido propio, ¿no? Y mezclamos las distintas sonoridades que nos gustan, como de la salsa, de cualquier tipo de música, ¿no? La cosa es buscar un sonido propio. ¿Y cómo así nació el grupo, o sea, el nombre de Olaya? Olaya por un héroe, pero Sound System, ¿cómo así nació? Sí, bueno, queríamos un poco recoger el legado de José Olaya, que fue un mensajero, y nosotros también queremos llevar mensajes con nuestra música, ¿no? Mensajes que puedan ayudar a romper cadenas, ¿no? Cadenas en estos tiempos, cadenas de opresión, del sistema, tú sabes, ¿no? De muchos temas que nos tienen viviendo una vida a veces contradictoria, ¿no? En un mundo que parece ir hacia la destrucción, entonces nosotros queremos que con la música se pueden cambiar esas cosas, y eso es a lo que apostamos, entonces por eso le pusimos al proyecto Olaya Sound System. ¿A quién está? ¡Limpia! ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué río! Vamos, chicos, chicos, acá la gente está que se pone loca, la gente está bebiendo su respectivo alcohol, fumando su cigarrito, no lo sé, y vamos a tratarse de entrevistas, pero yo tengo una amiga por acá que estoy buscando hace rato, así que vamos a encontrarla, ¿ok? ¡Vamos! Chicos, la encontré, la encontré, ella es mi mejor amiga y vamos a entrevistarla, vamos. Vamos, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¿No qué? ¿No se puede? No. Por favor, yo sé que quieren salir a la cámara, acá. ¿Cómo estás? ¿Cuánto me vas a pagar por cierto? No te voy a pagar nada, saluda a la cámara, nada más. Mi mamá me dijo que si es que me van a grabar, tienen que pagar. No, pues, yo soy amigo, pues, no vale eso. Aquí, 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 yo voy con Chío. Chío, ¿cómo estás? Hola, Alon, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí, todo bien, acá compartiendo con la gente, pero la ya no sale. Ya sale, ya, hace rato hemos estado en una entrevista con ellos, dice que ya salen, la gente está animada, ¿eh? ¿A qué hora, a qué hora? Bueno, ya sale, no te preocupes, ya sale, ya sale. ¿Cómo le estás pasando, bien? Muy bien, todo bien, compartiendo con los chicos. Tranquilazo. Sí. La cervecita rica. Sí, tranquilo, pasa suave también. Pasa suave, me gusta esa palabra, pasa suave. Vamos para allá, vamos para allá, chicos. Oye, tú no sigas en la escuela. Yo estoy en general de sistemas, pero acá me... No, es un hobby. No, 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 no me cagues, no me cagues. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, oye, me acabo de encontrar con Manuela. Manuela, ¿cómo estás? Pretendiente de mi mejor amiga. Ah, bueno, bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Creo que toqué carne por acá, no, vámonos. Vamos a entrevistar por acá. Hola, chicos, ¿cómo están? No, mira, ¿cómo se escavan? Yo sé que a la gente le gusta la cámara, por favor. A ver, chicos, aunque sea un ola, un ola a la ventana del ocio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Mercedes. Mercedes, ¿cómo la estás pasando? Chévere. ¿Bien chévere? Ah, bien chévere. Que persiste en tu corazón, no te quedas, soy un niño. Vive bien, vive bien. Reciprocia, redistribución, fueron los mandatos antiguos que levantaron esta nación. Y todo da vueltas en esta esfera, todo da vueltas, todo regresa en esta esfera. Así que vive bien, hermanos en Tacna, vive bien, ahora vive bien, vive bien. Chicos de la ventana del ocio, ahorita me he encontrado con otra amiga muy especial aquí en Tacna. Y quiero que ella misma se presente con ustedes. ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien. ¿La estás pasando bacán, esperando a Olaya Sound System? Sí, ahora sí. Mira, yo normalmente cuando uno quiere bailar va a la discoteca, ya, pero por ejemplo otros eventos, acá también bailas. Claro. Bailas con la música medio cumbia, reggae, ¿verdad? Medio cumbia, reggae, le meten por ahí ese rock, no sé, por ejemplo los simios ahorita. Verdad, tocan los simios, es un gran grupo, queremos mandar saludos a Israel, un amigo de la ventana del ocio. Sí, bueno, no quiero molestarte porque sé que estás con tus amigos, no quiero fastidiarte la noche, pero mándanos un saludo por favor en la ventana del ocio. Un saludo por la ventana del ocio. De Jessica, por favor, cuiden el ambiente. Eso quería, eso quería. Por favor, lean más, lean lo que está pasando en Tacna, lean cómo nos están robando la plata, lean cómo está contaminada nuestra agua por todo Tarata, por toda la tierra de Tacna. El agua está dejando marca como si estuviera de óxido. Y eso no es óxido, porque el agua no deja marca de óxido, no hay que pensar. Eso de ahí es la huevada de los minerales. Aquí viene gente pensante y gente leída, ¿sí o no? Claro. Muchas gracias, Jessica, te pasaste. ¡Venga el agua, la puta! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero es un chiringo urbano. Ocho millones de libras de cobre quieren sacar. El cerro de enfrente todito entero lo quieren borrar. De paso se van a llevar todo el humedal. Me alberga la vida de tiempos que yo no sabría contar. Esta canción va dedicada a todas las comunidades del Perú en resistencia. En resistencia para defender sus aguas. En resistencia para defender sus bosques. Y que queda, y que quedará, dime a qué queda, qué es lo que queda acá. Oye, ¿qué queda, qué es lo que quedará, dime qué queda, qué es lo que queda acá. Chicos, de la ventana, yo siempre se encuentro con un amigo de la universidad. Es mi amigo y él se esconde atrás de la cámara. Cristian, ven Cristian, venga acá, venga, 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 hombre. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo está la pasada? ¿Recién han llegado, me parece? ¿Recién han llegado? Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Quién les ha invitado aquí? Giancarlo, Giancarlo. ¿Y Giancarlo qué? Giancarlo Larico. Larico, ese hombre es un vago. No, mentira, es un gran amigo que ha venido acá con nosotros. Ya ha invitado a los amigos de la escuela. ¿Cómo están pasando esta noche? ¿Esperando a Olaya Sound System? Claro, recién hemos llegado y se vuelve una buena vibra, un buen ambiente. Pero no te veo con cerveza, ¿qué ha pasado? Es que vine en carro y bueno, no puedo tomar. Chicos, ya saben, mira, la gente es bien educada, no educada, la gente es responsable. Esa es la palabra, eres responsable. ¿Cómo te llamas, amigo? Cristian. ¿Cristian qué más? Cristian Acero. Cristian Acero, me parece muy bien, eres un ejemplo para el Perú, Tacna y todo el mundo de la noche alcohólica de Tacna. Acero, me parece muy bien, eres un hombre de la noche alcohólica de Tacna y todo el mundo de la noche alcohólica de Tacna y todo el mundo de la noche alcohólica de Tacna. Acero, me parece muy bien, eres un hombre de la noche alcohólica de Tacna y todo el mundo de la noche alcohólica de Tacna y todo el mundo de la noche alcohólica de Tacna. Yo en las canciones que he escuchado hablan bastante de la marihuana, exactamente qué es lo que creen, o sea, qué es lo que piensan sobre la marihuana, el tabú que hay en la sociedad, ¿verdad? Es un problema, no sé. Es conocer más de ti y más del planeta. Conocer más es aprender más de ti y conocerte de ti. Entonces yo creo que la marihuana para mí hizo tratar de compartir y comprenetrarme con mis raíces, que son tanto la música como mi familia como la naturaleza. Entonces, para mí esa expresión la llevo conforme al concepto de compartir. Para mí eso es marihuana. Que la marihuana es una planta importante, ¿no? Para la humanidad creemos que es una planta curativa, una planta sanadora, una planta que pregona la bondad, ¿no? En sí. Y para nosotros es una medicina muy importante, ¿no? Entonces por eso estamos en la lucha, ¿no? Estamos totalmente inscritos en la lucha para que esta planta, al igual que muchas otras plantas maestras, puedan estar otra vez al servicio de la humanidad. Y por eso es que hacemos canciones que buscan apoyar el tema de la legalización, ¿no? Sí. Voy a poner mis manos al fuego por ti, una mirada tan intensa, no puede mentir. Voy a poner mis manos al fuego por ti, oye. Esa mirada tan intensa, no puede mentir, no, 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 no. La justicia de los hombres desorrupta, es una justicia que ahora ya no me asusta en el silencio, el viento me guigo la clave. Seguir la ley que rige al árbol ya la sabe, es la clave. Seguir la ley que rige al árbol ya la sabe, es la clave. Bueno amigos, para toda la gente de La Ventana del Ocio Un gran saludo de parte de los Olaya aquí en Tacna Con muchas ganas, con mucho corazón viniendo a entregar nuestra música Ojalá lo disfruten y podamos todos gozar de una noche linda Como la que ya se viene prendiendo Olaya Sound System Y los Cháven Brilla el arbolito de Jacaranda Que te traerá la felicidad Brilla el arbolito de Jacaranda ¡Adiós! Brilla el arbolito de Jacaranda Brilla el arbolito de Jacaranda Gracias por ver el video.